La falta de luminaria en un poste de tendido eléctrico y la ausencia de una señal que indique el trabajo que se está realizando en este cauce ubicado de donde fue la terminal de la mini ruta 4, dos cuadras arriba en Vía Roma, fueron los factores que provocaron que una pareja de motociclistas identificados como Alexander Narváez de 26 años y Cristian Carolina Meléndez de 25 terminaran en el interior de la zanja resultando ambos jóvenes con golpes en todo el cuerpo. Cuando miró que la muchacha y el muchacho se habían ido al cauce y entonces vino a ver que le había pasado y ellos dijeron que llamáramos a la policía porque no aguantaban el dolor. Prácticamente aquí no se logra observar una señalización que indique que están trabajando. No, no pusieron nada, entonces ellos no se dieron cuenta, pasaron de viaje porque no tenían ninguna señal. Dicen que en el día también ya vehículos que estaban a punto. Varia gente. Hay bastantes niños. Sí, hay bastantes niños, pero gracias a Dios están vivos. Aquí está peligroso, bro, hasta para los niños aquí en el día porque ya yo no sé, estaban allá un poco de basura, yo no para qué la limpiaron. Ya ves, mire, ahorita si de noche no se mire, no hay luz ahorita ahí, no hay luz, no hay luminaria, no hay, ya no se ve nada. De milagros, esta gente está con vida. Gracias a Dios van vivos todavía, no. Sí. El hierro significa un peligro. Sí, hombre, en peligro, ya hubieran quedado ensartado ahí, mire. Al lugar se desplazaron dos ambulancias y una unidad de rescate de Cruz Roja Nicaragüense para sacar a los lesionados de cauce, estabilizarlos y posterior llevarlos a un centro hospitalario. El joven presenta lo que es un trauma en la región lumbar, trauma de hombro, hay que descargar un trauma en la cervical. La muchacha, la joven, presenta lo que es solo policontuciones, también presenta trauma en la región lumbar. ¿A qué hospital lo llevan? Bueno, el muchacho va al hospital central Managua y la joven va al Lenín Fonseca. Los pobladores de Villa Roma hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes que tomen las medidas de seguridad para evitar percances como este. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.